A la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, del Honorable Congreso del Estado de la Universidad General de Puebla, al titular del Tribunal Ejecutivo del Estado, al Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, a la Cámara de Invitados del Honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de la Comisión Pública del Gobierno Federal, a la Secretaría de la Comisión Pública del Gobierno del Estado de Puebla.